Comenzamos con un recorte de cartón. Usamos plástico a la blanca, los recortes de cartulina, varios recortes de diferentes tamaños y vamos a pegar sobre el cartón como formando un rompecabezas. Tenemos que cubrir todo el cartón. De cualquier forma, no hay problema, tratando de que no nos quede nada, nada del cartón de la base, que todo esté tapado por los colores de cartulina, de diferentes tamaños y diferentes formas.